Julio Jiménez Gutiérrez, Educación Especial, tiene 173 estudiantes en los turnos, mañana y tarde. Agradecemos la presencia también del licenciado Nelson Eber, que es el director de esta Unidad Educativa de Educación Especial. A las maestras y maestros, fuerte y cariñoso aplauso. Gracias, campeones nacionales. Felicidades. De esta manera, estamos celebrando nuestro 299 aniversario de nuestra amada y querida Bolivia. Centro de Educación Especial, si no, en mi silencio, mis manos no son mi voz.